El peronismo Esta sociedad que fue moldeada por el peronismo es más desigual que muchas otras, y es desastrosa. Pero ahora no me vengan. O sea, si me querés meter... A ver, si me querés sacar un riñón, no me digas que a mí me sobra un riñón, ¿eh? No, a mí no me sobra ningún riñón. Le faltará otro a un riñón. Pero a mí no me digas... No me digas que yo hice mi trabajo, hice méritos en la empresa donde estaba, ahorré peso sobre peso, hice todo y ahora hay que mirar a otro, entonces me tenés que saquear a mí. No, no es así, ¿eh? No es así. Va a haber quilombo. Buen día, buen día, buen día. Buen día a todos, a todas. Buen día. Con mucho cariño, buen día. Un abrazo grande a todos, a cada uno, a cada una. De verdad, que tengan un lindo día, a pesar de todo. Bueno, ahí tuvimos la introducción de Fernández Díaz, diciendo si se les ocurre la igualdad, porque ese es el metamensaje, que va a haber quilombo. Así, de frente, de una, ¿eh? Uno de los principales editorialistas de la nación, junto a Bartolomé Mitre y junto a Joaquín Morales Sola, bueno, solo vocero del poder. Después de la muerte de Mitre, no sé quién escribe ahí el editorial. Un editorial que me la dedicaron 30 veces. ¿Te gustó? Y hoy están enojados, están enojadísimos. Hoy en todos lados está instalada una fake news, que la instaló el grupo Clarín en tapa, y esto se replica en los 236 medios del grupo. ¿Cuál es la fake news? En Guernica, y en todas las tomas, la gente que va aquí compró el terreno a 30.000 pesos, a tapadores profesionales que... Una fake news, una mentira, puesta al solo efecto de hacer calentar a la clase media. Al boludo que, o la boluda, que desde el comedor, desde el living de su casa, dice, ¿ves estos negros lo que hacen? Son siempre iguales. La verdad, muchachos, ¿saben por qué hay tomas? Porque tenemos 300.000 desalojados. Y salió la Cámara de Inquilinos de la República Argentina a decir que en los próximos 90 días va a haber 600.000 desalojados. A ver, vos, Richard, que estás llevando el mate, el mes que viene, ¿podés pagar el alquiler? No. Bueno, acá tengo uno que está tomando mate conmigo, que me dice, no, no puedo pagar el alquiler. Bueno, eso le pasa a 900.000 argentinos. ¿Entienden por qué hay ocupaciones ilegales? Porque hay gente en la calle que no tiene ingresos, que no puede pagar, que está desesperada, que no quiere romper la cuarentena, porque sabe que si rompe la cuarentena se puede morir. Porque vamos a tener 300.000 muertos en Navidad. Es tremendo. Pero así arrancaron el día de hoy. Si están preparando el terreno para la semana que viene, la maldita bonaerense reprima y mate. Lo digo acá, ¿eh? Le pido al operador que lo grabe, lo guarde, y lo pasamos la semana que viene. Quieren reprimir y matar en Guernica para dar el ejemplo. Espero que los nuestros no compren semejante barbaridad. Esta mañana me levanté tempranito porque, claro, lo vi tan enojado a Fernández Díaz que digo, bueno, voy a ver qué carajo dice Longobardi, el vocero del poder, el que instala la agenda a las 6 de la mañana del Grupo Clarín. O sea, de Manieto, de Macri y de la Embajada de Estados Unidos. ¿Está claro? Bueno, efectivamente no estaba equivocado. Longobardi planteó tres cuestiones que yo se las voy a señalar ahora, que son las que están señalando ellos en todas las intervenciones. La primera es ideológica. La verdad estuvo magistral Alberto Fernández ayer en el interior cuando dijo, bueno, se tiene que acabar la meritocracia. El más tarado de los ricos tiene infinitamente más posibilidades que el mejor de los pobres. Nosotros los peronistas no queremos un país así. Ellos están basados en la meritocracia. La meritocracia viene del corazón del capitalismo, de la preeminencia de los más fuertes sobre los más débiles. Que sobrevivan los fuertes y que los débiles se caguen. Esa es la sociedad que imaginan. Porque yo tengo mi casa en Barrio Norte porque me lo merezco. Así es la voz. ¿No quiere decir que otros están determinados a vivir en la pobreza, en la mierda, en la nada, en la marginalidad, en la tristeza sin fin? No, mirá, ayer Alberto estuvo extraordinario porque lo que dijo fue eso. Queremos un país para todos. Creemos en un país con justicia social. Queremos cuidar a las grandes mayorías populares. En medio de la pandemia anuncia obra pública, anuncia la jubilación a los jubilados desocupados que le falta hacer aporte, le van a dar una poratoria. El peronismo siempre busca eso. Entonces la primera diferencia que sustancia en esta basura que tenemos como oligarquía en la Argentina es eso, es ideológica. Ellos son los meritócratas. Nosotros somos los nacionales, populares, democráticos, feministas y revolucionarios. Queremos la igualdad, queremos la justicia social. Queremos que los bienes de la economía sean para... Vamos. Así que, sepan bien cuando alzan las banderas, ¿no? Me preocupa a veces cuando un negro de mi barrio, un negro igual que yo, vota a Macri o vota a Vidal y quiere ser igual que ellos. Esa es la pelea que hay que dar la cultural. Por la cabeza y el corazón de estos tipos. Que primero descubran su clase y que después sean leales a esa clase. La segunda cosa que los calentó mucho es que se termina esta cosa arbitraria de Bruglia y de Bertucci que ayer tuvieron un palazo fenomenal en el Senado. Hay que felicitar acá a Cristina, a Parrilli y a todos los senadores. A Cristina, a Parrilli y a todos los senadores. Si modificamos esa cámara que es estratégica, muchas cosas van a empezar a cambiar en materia de Loffer. Es un tema central. Digo, la Corte les hizo ole. Porque, claro, saben que se les viene la noche. Y porque la Corte también olfatea. La sociedad no está corrida a la derecha. No se va a bolsonarizar la sociedad. Es mentira eso. No necesitamos líderes derechosos. Necesitamos personas comprometidas con nuestras ideas radicales, con perdón de la palabra, en el mejor sentido, a la hora de pensar una sociedad para todos. Entonces, les rompió la pelota que hoy Bruglia y Bertucci estén prácticamente afuera de Comodoro Pi. Están afuera de Comodoro Pi. Empiezan a cambiar las cosas. Y tercero, les molestó mucho las medidas cambiarias en materia económica que tomó el gobierno. Evitando la fuga de dólares, el tráfico. Miren, van a morir 360.000 argentinos. Y estos tipos están pensando en traficar con la moneda, traficar con la muerte, en fugar dólares desde la Argentina. Son una basura, unos hijos de puta, una gente de mierda. El peor de nosotros es pero 150.000 veces mejor que cualquiera de estos hijos de puta que están en la vereda enfrente. Nosotros tendríamos que preguntarnos cómo personajes como Pichetto fueron 12 años, 12 años presidentes del bloque de senadores. 12 años. Digo, a nosotros se nos cuelan ese tipo de personaje adentro, ¿no? Ayer yo colgué un video donde Evita convocaba en la Escuela Superior del Peronismo a luchar contra la oligarquía de adentro. porque oligarca adentro tenemos unos cuantos. Oligarca. Ahí de los dos están los solis y están los garcas. Hay unos cuantos que me entendés un poco en broma un poco un poco en serio. Por lo pronto las diferencias ideológicas las diferencias en términos de autonomía de la justicia y la diferencia económica nos han llevado a proclamar esta mañana que lo que viene ahora es la guerra por destituir a Alberto por transformarlo en De la Rúa por echarlo. Por eso hay que cerrar filas en términos de unidad. Cerrar filas no quiere decir estupaculo. ¿Me entendés? Yo no quiero hacer nada no quiero ir en ninguna lista no quiero ningún cargo no quiero nada. simplemente poder decir lo que pienso y fortalecer el proyecto nacional popular y democrático. ¿Eh? Entonces no quiero que se cometan errores no quiero que la semana que viene haya represión en Guernica y mucho menos que haya muertos y mucho menos que los que vayan a desalojarse a la bonaerense mucho menos ojalá me escuchen. mi rol es romper las pelotas. ¿Saben cuánto le tiran a esta radio? Nada. A esta radio nada. Nosotros no recibimos un mango de nadie ni del gobierno ni de nada de nadie. Esta radio funciona porque tenemos un tipo que se llama Jorge Barrio que le pone talento y creatividad y la saca adelante nada más. Hoy se cumple un nuevo aniversario no sé cuánto exactamente de la muerte de uno de los más grandes poetas latinoamericanos que le cantaba la igualdad que le cantaba a la justicia social que le cantaba a la posibilidad de construir un mundo distinto. Los milicos los secuestraron los llevaron al Estadio Nacional de Chile cuentan algunos testigos que le cortaron las manos y le decían tocar la guitarra ahora hijo de puta le cortaron la lengua y y bueno murió desangrado eso cuenta algunos testigos hablo de Víctor Jara hablo de Víctor Jara que como tantos otros llevaremos siempre en el corazón bueno ojalá estos minutos no hayan sido al pedo y que no hayamos sembrado en tierra árida que tengan buen día un abrazo afectuoso y cariñoso para todos y cada uno de mis oyentes y oyentas carajo abrazo grande ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.